¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien Porque Pues yo ya los tenía un poquito abandonados Los tenía muy descuidados Perdón, pero Me dio depresión Ustedes saben, todo con esto de la Cuarentona De esto del ¿Cómo le podemos decir? El chinicuil, esto que está en el aire Bueno, no en el mundo Este chinicuil ya nos tiene A todos locos, pero No se preocupen porque ya llegué yo A alegrarles el día Espero que así sea Y pues hoy Les iba a mostrar, les quería enseñar Cómo es que han Pues avanzado mis Mis chuchulucos, mis cazuelas Mis macetas de la pobreza Porque pues Ahí les voy a dejar un comentario Me lo pidieron Y pues Es lo mejor que puedo hacer ahorita De los pocos videos que puedo hacer ahorita Por temporadas lluvias Porque si se me complica Se me moja todo Entonces tengo que esperar A que se vuelva a secar Para hacerles más videos Pero bueno Ya me voy a callar Porque saben que me encanta Estar Hable y hable y hable y hable Y pues ya Pero antes de que ya me pase Porque saben que Vengo con mis Mis cortes comerciales Pues nada más les quería decir Que si les gustan los videos Pedorros que subo Ya regresó la frasecita Si les gustan los videos Pedorros que subo Suscríbanse Porque voy a subir más Esperemos que ya pueda Normalizar la subida de videos Para que tengan más contenido Para disfrutar ahorita En esta cuarentona Bueno Ya se extendió más Pero pues No hacen mal ¿Verdad? No hacen mal Y ahora si ya vamos allá Con las chacharas Y bueno No se si recuerden Que ya hace un par de meses O unas semanas Atrás Subí unos videos De sembrando cositas Bueno Suculentas En chacharas Y pues Me dijeron ahí En los comentarios Una chica Que Se llama Norma Que me alegra el día Siempre con sus comentarios Es muy ocurrente Esa mujer Les quería enseñar Por ejemplo Miren aquí No se si recuerdan Ahí les voy a dejar Igual el video Para que lo vayan a checar De como es que han avanzado La primera que tengo Es esta Que como saben La colgué aquí En los columpios Está Ahí Le da mucho sol Todo el día Le cae Bastante agua De lluvia Ahorita Porque como Ya les había dicho En videos pasados Ya empezó aquí Muy fuerte La temporada de lluvias Y como estamos en Pues ahora si Que donde era Laguna Y faldas De un volcán Pues ahí va Si llueve mucho Lleva bastante Muy recio Y ahí Pero miren Aquí está Este es el comedero De pollos Esta todavía No la he logrado Identificar Pero pues ahí Miren Esta ya creció Estaba bien chiquita Estaba como por aquí Nada más tenía Como dos Tres hijos No recuerdo bien Ahí váyanla a ver Pero pues si Esta es la que más Ha crecido Del De todos los Los chuchulucos En lo que los sembramos Y ahí Ahí va Después de este lado Tenemos la Echeverría Nodulosa Esta Ha crecido Muy poquito Pero Si ha dado Un pequeño estirón Si ya se le ve Un poquito Más grande Las hojas Más coloridas Más feliz Porque en las otras Les faltaba horrible El agua Y las tenía que regar Prácticamente diario Y aquí Pues ya con el agua De lluvia Le va súper bien Están súper gorditas Y pues Afortunadamente Con el sol Si las ha hecho Cambiar un poquito Más de color Un color más fuerte No se me quemaron Ni nada Porque siempre Las he tenido Con agua Y luego tenemos Este otro Que creo que es Un sedum Adolfi Ahí está Miren De los que se hacen Amarillitos Doradosos Nada más que Como este Está detrás Del Déjenme les muestro Está detrás De aquí Pues no le pega Mucho el sol Miren Por eso tiene La cabecita Volteada Para allá Y luego Esta es la Partecita de abajo Del Comedero de pollos Arriba tenemos Nuestra crásula falcata O aleta de tiburón Esta si ha crecido Un poquito Muy poquito Crece muy lento Esta Tenía como cuatro hojas Y me ha echado Yo creo que Estas tres Si ha Ha ido muy lento Pero Pues Creo yo Que le va Le ha ido muy bien Porque no se ha puesto Fea No la han atacado Insectos Y pues Tampoco Ha sufrido De las Inclemencias Del clima Y pues Ahí está muy feliz Y del otro lado Tenemos esa Ionium Kiwi Que como pueden ver En el sol Se ha ido como Un tono Amarillo Color crema Muy bonito Y con sus Orillitas De un tono Fuchsia Rosado Fosforescente Fosforoloco Se ve muy padre Esta no ha crecido Mucho Yo creo que le ha costado Un poquito más Enraizar Esta es la que Más Lento Ha ido Yo creo que Porque Antes de que la Transplantara Sufrió mucho De la cochinilla Algodonosa Se cortó el video Bueno Antes de que la Transplantara Sufría mucho De la cochinilla Algodonosa Yo creo que Por eso Por eso Si me ha Le ha costado Un poquito más Crecer Pero pues Ahí la lleva No se si recuerden Que tenía Otros hijos Abajo Ahorita se los enseño Esos tres Hijitos que tenía Se los corte Para poderla Transplantar Y pues Ellos ya Enraizaron Igual tienen Un tono De color Súper bonito Muy parecido Al de esta Su mamá Y ya Nada más Que crezcan Un poquito más Voy a poner Una No se Un puestito Donde pueda vender Todos los hijos De mis suculentas Para Pues poderles traer Igual un poco De contenido Más 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 mejor Aquí en el canal Y esta suculenta No la trasplantamos En ese mismo Entonces Pero quiero mostrarles Que mirenla No la he podido Identificar Pero Ya me floreció Y da unas flores Súper bonitas Dejen que enfoque Enfoca Bueno Quien sabe Si quiere enfocar Pero si ustedes La conocen Please díganme Cual es Porque Yo no se No se Si es un sedum Un graptosedum Un Pachifitum Pachisedum No se Pero esta muy bonita Es de mis favoritas Vamos por Las otras Y bueno De este lado Yo creo que ya la vieron ahí Todavía no la vean Todavía no la vean Ya estamos aquí En el área de las suculentas Donde recuerdan que Las pusimos Mi casuelita Ahí en el video Pueden ver perfectamente Cuáles son Las suculentas Que sembramos Aquí les voy a dar Una pasadita rápida De mis suculentas Y Ahora si Ya llegó el momento Chan 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 Aquí está mi cazuela Miren Que grandes Miren aquí está Un senesio radicans Creo que Voy a tener que sacar Esta cazuelita Para podérselas mover A otro lugar Más visible Espérenme Y bueno Así es como Ya Va nuestra Cazuelita No sé si recuerden Allá en ese video Esta Era La más Chiquita Y que Mírenla Ahorita Trae Se le cayó un hijito Trae Muchísimos hijos Todo está Lleno de sus hijos Es la más grande Y O sea Ya está Consumiendoles El espacio A las demás Muchas Como esta Echeverría Elegance Tienen Ahí los hijitos De esta planta De este calanchoe Estoy seguro Que es un calanchoe Pero no he encontrado La variedad De este calanchoe Este calanchoe Se los está comiendo A todos También Esta Está súper chiquita Esta Creo que es una Variedad De Rungioni De una Echeverría Echeverría Rungioni No sé Si sí Sea así Si ustedes La tienen Díganmela Si la pueden Compartir ahí Si la tienen Identificada Porque estoy Confundido Entre si es una Variedad de Rungioni O una Cante O no sé Muchas Entre muchas Porque es muy Parecida a varias Yo creo que cuando Crezca más Ya la voy a poder Identificar También tengo Aquí este Pachifito Que estaba Súper chiquito Todas estas Que estaban aquí Estaban súper chiquitas Estas estaban Súper cerradas Mírenlas Ya están Bien abiertitas Ahora sí Parecen unas Conchitas Como su nombre Su nombre Común Les Pues Les fue asignado Por eso Que parecen Conchitas Están súper Grandes Ya vean Vean el tamaño De mi mano Con el tamaño Con el tamaño Ay se le siguen cayendo Mandejos Con el tamaño De esta planta También estas Crásulas De acá atrás Ya trae Muchos hijitos Y ahí viene Un Una viola Un pensamiento No sé Como la Conozcan En sus países Este Trae muchos Hijitos Ya la voy a poder Reproducir Que emoción También esta Crásula Giant Form Este Está súper Bonita Yo pensé Que ni me iba A crecer No sé Si recuerden Que cuando La sembramos Está Por ahí De No sé Esta hoja Y véanla Cuánto ha crecido Parece que Ni siquiera Le ha pasado El tiempo Y también Ya trae Hijitos Yo pensé Que se iba A morir Esta Y esta También Estaba Súper Chiquita Y ya Más aparte De Cuando sembré Estas Suculentas Le agregué Le agregué Otras tres Que fue Este Creo que es Un Graptopetalum Ah ya se me olvidó El nombre Pero creo que es Una Graptopetalum De Una variedad De Graptopetalum No sé Pero está bien bonita Y luego También tenemos Acá una uña De señorita Una sempervivo Un calcáreo Igual ahí tengo Un video De esta planta Si la quieren ir a ver Se le cayó Este hijito Y un Graptosedum Bronce Que también Se rompió Por ahí Y no quería Que muriera Y lo sembré Aquí Miren ya está Retoñando Parece que le gustó Pero pues Bueno Ahí están Mis Cazuelitas Parece que Les gustó Mucho Ah y también El agua de lluvia Les ha ayudado Muchísimo A estas Yo no las he regado Y ahorita Han estado Súper empapadas Con esta agua No las he regado Para nada Y pues Parece que Les encantó A todas las suculentas Les gusta El agua de lluvia Si ustedes Tienen suculentas Y les da miedo Ponerlas debajo Del agua de lluvia O no sé Cuando esté lloviendo Sacarlas Que no les den miedo Yo las tengo ahí Que les moje Siempre Y no les pasa nada No No se van a morir A menos que las dejen En un lugar Donde solamente A ellas les caiga agua O les caiga el tubo Del agua ahí El desagüe No sé Pero Porque les caigan Una buena mojada No se van a morir No se preocupen Y pues Yo creo que si Les voy a mostrar También mis jatioras Ahorita se las muestro A ver De una vez Vamos para allá Ya acomodé Mi cazuela ahí Luego si quieren Que les haga un video De cualquier planta De estas De estas suculentas Que tengo por aquí Ahí díganme Y yo con mucho gusto Se las hago Cualquiera de ahí abajo De los que quieran Ahí déjenme En los comentarios Si quieren que les hable De una planta En específico Yo con gusto Miren también Aquí están las Begonias Que ahí les subí El video Igual lo pueden ir a ver Ahí en el canal Para no poner tantos Ahí en la i Y de nuevo Les digo Si les gustan Los videos Suscríbanse Me apoyarían muchísimo Me hacen muy feliz También que comenten Me alegran mucho El día De que me comenten De que me manden Sus buenas vibras Y así Me ayudan mucho A sobrellevar esto Del chinicuil Que les había dicho Y ya llegamos aquí Miren Ahí están mis Jatioritas Mis cactus de pascua Van muy grandes Muy bonitos A estas Si los he regado Un poquito Porque como aquí Les pega El sol de la tarde Que llega desde allá Hasta aquí Entonces A todas estas plantas Que están aquí Si las tengo que regar Mucho Ahí están los cactus De navidad Unas Graptopetalum Paraguayense Que reproducí De hoja Un injerto Mi Frankenstein Un injerto De cactus Mi Echeverría Periquito O Ay como se llama Ay no me acuerdo Pero si la Si la tengo Identificada Mis cactus De Mis cactus Orquídea Ay no Estoy muy feliz Acá tengo Mi platanito Unos aretillos Miren que bonito Este es vino Mi azalea Esta azalea Esta súper grande Un Hibisco Mis nochebuenas Alfiliares de eva Muchas plantas Muchas plantas Tengo mucho Para hacerles videos Pero la lluvia No más No me deja Ahorita ya va a empezar A llover Ahorita si ya son Como las Ya son las 7 Ahora si grabé Porque me aguantó Un poquito Pero Esperemos Y ya Se empieza a normalizar Un poquito tarde La lluvia Para que les pueda Grabar más videos Y bueno Esa fue la actualización De mis chacharitas De mis chuchulucos Y las plantitas Que sembramos ahí Espero Que les haya gustado Mucho Este video Si quieren Como les digo Plantas en específico Que les hable yo De cualquier tema Con respecto a las plantas Yo se las puedo hablar Nada más Pídanmelo Porque pues no soy adivino Y bueno ya Espero que les haya gustado De nuevo Suscríbanse Compartan No sé Los amo Bye Adiós Un